Valenzuela, Ana Milian, Patricia Molinos, Paula López, Paula Vizcarro, Sara Doménez, Esther Miralles, Melody Peinano, Miriam González, Mónica López, Sandra Chiva, Ana Escull i la reina de les festes, Sara Jovení Beltrán. També la Diputació de Castelló es vol sumar a la festa i es fa oferiment d'una cistella de llocs. Gracias. Gracias. Gracias.